...de las garitas, eso es en Sánchez de Samaná, denunciaron que un ladrón los mantiene en zozobra. Federico Ruta nos amplía de esto y más en su resumen. Los denunciantes agregaron que Raimel Sánchez Rufino le sustrae cocos de su finca, animales y algunas pertenencias de su propiedad. Todos los que estamos aquí también somos padres de familia, aquí hay madres de familia también. Entonces uno con poco esfuerzo, con mucho, uno compra esto entre todos, para todos coger agua. Entonces no podemos estar llegando a eso que un delincuente, uno le dice un video para traerlo aquí para que un delincuente vaya preso, uno sabiendo que es el ladrón. Y vendió la carne y dejó los chivitos tirados ahí. Pero entonces la comunidad la tiene en zozobra, entonces nosotros vinimos aquí a buscar apoyo a la comunidad. Y aquí es la justicia, entonces la justicia está que nos da de paz. Los moradores mostraron imágenes del individuo cometiendo algunos hechos delitivos. La persona no tiene zozobra, en verdad, en verdad, ya nosotros no podemos estar tranquilos en la casa, cada vez que salimos, en la mano se echa y ya te sabes. Mientras que residentes del paraje Los Hernández, de las garitas de esta ciudad, solicitaron póster de energía eléctrica debido a los robos de alambres eléctricos. La energía eléctrica aquí es un poco floja, porque los aparatos no funcionan, porque la luz es muy baja. Tener un tendido eléctrico que nos urge, porque tenemos muchos problemas, muchos problemas. Aquí el robo de alambres no cesa, aquí no se duerme. También, cuando hay un falso contacto, un alambre con otro, porque están todos uno encima de otro y rodando en el suelo, eso es un problema. También solicitaron afaltar un kilómetro de calle. Necesitamos que cooperen con el callejón de Los Hernández, que está sin familia, está abandonado, no tiene luz. Tenemos un tendido que no vale la pena y necesitamos que también nos lo afarten. De otro lado, el alcalde del municipio de Sánchez, Inocencio de Azúcar, Caño, Chabán, agradeció al presidente Luis Abinadel tomar en cuenta este municipio con obras. Entre otras obras también que confiamos y que le damos gracias porque es importante para el desarrollo de nuestro municipio, ya que es un municipio que está deprimido económicamente y que gracias presidente que nos va de nuevo a ayudar a que la calidad de vida y los empleos de nuestra gente puedan ser positivos y reales. Entre las obras se encuentra un muelle pesquero, nuevo cementerio municipal, un mercado nuevo, una plaza de marisco, entre otras. Federico Gordán, CDN.